¡Pero qué tal estáis mis queridísimos chavales! Hoy vamos a abrir el club selección del Barcelona donde por cierto hay algunos jugadores bastante interesantes No es como el primer club selección del Barcelona, obviamente no tengo la misma ilusión porque tengo a Messi, tengo a Busquets, tengo a Griezmann, tengo a Testegen Tengo... bueno, creo que tengo a Lenglet pero es como si no lo tuviera porque no juega Así que bueno, hay jugadores todavía que nos pueden salir Está Piqué, está Rakitic, está Sergi e Roberto y tú dirás, por eso te hace tanta ilusión Bueno, en realidad es que tengo un Messi por chetar, tengo un Griezmann por chetar Creo que Busquets y Testegen los tengo a tope así que no me importa demasiado Y Sergi e Roberto también me hace mucha ilusión, es un jugador muy interesante, tiene muy buen pase bombeado Tiene 87 de pase bombeado, eso es muy importante para centrar bien Y además tiene pase cruzado que también es muy importante para centrar bien Además de que tiene pase al primer toque, lo que quiere decir es que vamos a poder centrar de primeras Eso también es muy importante y también tiene pase en profundidad que bueno, tampoco importa demasiado en un lateral Pero está bien que lo tenga, prefiero que lo tenga a que no lo tenga Lenglet y a Rakitic no me interesan y Piqué... fíjate que Piqué me está llamando mucho últimamente La verdad es que es muy buen central, me gusta mucho Piqué, ya lo sabéis Ya sé que la velocidad pues está muy mal, pero bueno, no es un central al que le tengas que pedir que corra Es un central más para defender de forma posicional tipo Van Dijk Aunque Van Dijk ya es bastante más rápido que Piqué Pero bueno, está bien, estos son los jugadores que quiero Como veis, me vale Messi, me vale Piqué, me vale Griezmann, me vale Sergio Roberto Y para de contar Que las que no son 4 de 8, no está nada mal, no estoy siendo muy exigente Estoy pidiendo 4 de 8 jugadores Obviamente no me pueden salir 4 porque vamos a hacer 3 intentos Pero bueno, que hay 4 jugadores que me gustan Quiero decir, hay muchas probabilidades de que me salga un jugador que yo quiero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por favor, por favor, que sea bueno, que sea bueno Es diestro, es diestro, es diestro Este es Rakitic, de verdad, me tenían que salir de los 4 que no me gustaban Bueno, a ver, no te flipes Vas a jugar el primer partido para debutar Pero poco más vas a hacer, tío Es que tengo medio centros muy buenos Y tú... tú no eres de ellos Es que tú no eres de los medio centros buenos que tengo Un 84 de área a área Es que no... no es el medio centro que más me gusta ¿De qué ha subido más puntos? Porque no lo estoy viendo ahora mismo De todo veo 3 puntos Absolutamente de todo, 3 puntos No puede ser, algo tiene que haber subido Algo tiene que haber subido Vale, conservación de balón, de 80 a 86 Vale, pues... me lo voy a quedar Pero no me hace mucha ilusión, ¿sabéis? 91 de media, eso está bien 21 niveles por subir Pero... que no Tiene muy poquita velocidad Y no es un jugador como Thiago Alcántara, ¿no? Porque Thiago me gusta mucho Por otras razones Tiene mucho regate Es muy bueno Thiago A pesar de su velocidad es muy bueno Pero... Este Arrakitic... Este Arrakitic no es Thiago Alcántara Como entenderéis Vamos a ver, chicos Segundo intento Quizás ahora sí Tenemos la suerte De que nos salga Messi O Griezmann O Sergio Roberto Vamos a ver El zurdo es Griezmann Creo que Griezmann es... Es con el número 15 El englet No, tío No, 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 no De los cuatro que no quería Ya me han salido dos Es que... ¿Yo qué voy a hacer con el englet? Es que en serio En serio A ver Vamos a pensarlo un poquito Porque luego me decís Dani, es que no le das muchas oportunidades A tus jugadores Es que no te hacen ilusión muchos jugadores Pero cómo que no Mira, Messi me hace ilusión A pesar de que ya lo tengo dos veces Pero hay uno que quiero chetar todavía Griezmann me hace ilusión Porque quiero chetarlo consigo mismo Piqué me hace ilusión Porque no lo tengo Sergio Roberto me hace ilusión Porque no lo tengo Pero me sale Arrakitic y Lenglet Quiero decir Son dos de los tres jugadores Que están en la parte baja de la lista Quiero decir Arriba están los cinco mejores Y abajo los tres peores Que son Lenglet, Rakitic y Sergio Roberto Quieras que no A Sergio Roberto ya ha dicho que lo quería Así que me han salido dos De los tres peores Y precisamente los dos que no quería No sé Es como que... Bueno, vale, de acuerdo Pero... Pero yo qué hago con este jugador Es que no... Es que no me hace ilusión Es que yo creo que era el peor El que menos me apetecía Por cierto Sois un poquito... Un poquito trolls Porque sabéis lo muchísimo que me gusta Gómez Y me habéis dicho que chete a Kowashi Pues yo me lo voy a tomar en serio Voy a chetar a Kowashi Me habéis dicho que tiene una combinación bastante fácil Para sacar los projeadores Así que voy a intentar chetar a Kowashi De hecho, todos mis centrales van a ser para Kowashi Así que, bueno, pues... Pues chetaremos a Kowashi en vez de Gómez A pesar de que Gómez Para mí es muchísimo mejor También deciros una cosa, chicos Este Lenglet se lo voy a dar a mi Lenglet O bueno, mi otro Lenglet se lo voy a dar a este Lenglet Da igual, ya veré cuál es mejor Pero todos los demás centrales que no chete consigo mismos Se los voy a dar a Kowashi Lo prometo Último intento, chicos A ver si me sale uno de los cuatro que quiero Es que, de verdad Hay cuatro que quiero Y todavía no me ha salido ninguno Esto no está yendo nada bien Ya es que no me espero nada Me espero, yo que sea un Busquets Que ya lo tengo chetado a tope Es Zurdo y es Lenglet otra vez Es que Lenglet otra vez, tío Es que de verdad Es que... Es que no hace gracia Es que no hace gracia No hace nada de gracia, tío Me ha salido... A ti sí que te hace gracia Ya lo sé Pero es que me han salido dos Lenglet, tío Me han salido dos Lenglet Dos Lenglet ¿Qué hago con dos Lenglet? Dos Lenglet Cuando no lo quiero Y ya lo tengo encima Y el otro Rakitic Es que... Que vaya suerte, tío Chicos, yo creo que esto Es merecedor de una F en el chat Pues venga Todos a ponerme esa F en comentarios Me la merezco Vale, chicos Le voy a dar los dos nuevos Lenglet A este Lenglet Y vamos a ver si los chetamos a tope Se los voy a dar los dos a la vez Vamos a ver Si hay suerte, chicos Ahí está Lenglet Vamos a ver 38.000 Bueno Es que tampoco has multiplicado mucho, tío 94 de media Quieras que no Ya está bastante bien Pero no es ninguna locura Velocidad 83 Quieras que no De velocidad No va tan mal 83 de velocidad Y puede que llegue a 84 Porque, por lo que estoy viendo Solo le falta subir De balón parado De regate Y de equilibrio Así que podría volver a subir De velocidad Quiero decir No sé No sería tan raro Que volviera a subir 94 de media Puede que 84 de velocidad No está nada mal 98 Actitud defensiva Recoración de balón De 94 Bueno Bueno No está mal Contacto físico 92 Oye Me está empezando A convencer un poquito Es que chetado a tope Ya es otra cosa Por cierto Si te ha dado pena Mi ball opening Mi club selección Mi apertura de los club selección Solo puedes hacer Una cosa Ya lo sabes Suscríbete En ASMR Suscríbete Bueno chicos Vamos a jugar el partido Vamos a ver Que tal vienen los jugadores La ingles viene bien Y Rakitic Ni lo veo Vale Si Rakitic También viene bien Bueno Pues vamos a jugar así Suárez ¿Por qué tengo yo a Suárez aquí? Es que no lo entiendo Pero bueno Tengo a Neymar Y quieras que no Lo puedo cambiar aquí Que juega Ronaldo Delantero centro No entiendo quién está mal Ah El ingles está mal Vale 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 Es decir No es que esté mal Es que no tiene espíritu de equipo Pero bueno Me da igual No lo he pensado No lo he pensado antes Pero tenía que haber puesto Más jugadores del Barça Como por ejemplo Griezmann Que también lo tengo Busquets está jugando Jordi Alba Lo tengo Aunque no estaba en este club selección Artur Tengo a De Jong Aunque no es el chetado Pero da igual Porque De Jong es buenísimo Venga Vamos a jugar el partido Vamos a ver Que tal se nos da Mi rival sale ya en defensivo Bueno No importa Vale 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 Por lo menos No está en ultra defensivo Quieras que no Pues ya es un detalle Bien Vámonos Ronaldo Date la vuelta Ronaldo Está para Rakitic Rakitic Perfecto para Ronaldo 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 Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Uh Que tiro de Ronaldo Me apetecía tirar desde ahí Vamos a ver el corner Que tal Vamos 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 Ronaldo 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 Para adentro Ronaldo Con pase de Bex Que buen centro de Bex Que bien ahí el Ronaldo Buen gol Gracias a mi rival Por dejar la repetición Vamos Vamos Perfecto Me acaba de regalar el balón Vámonos otra vez Vamos Ronaldo Le intento desmarcar Es que soy malísimo desmarcando Chicos Soy malísimo desmarcando Ya sabéis que lo estoy probando últimamente Pero es que soy malísimo Yo desmarco el jugador Y Uy 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 Ronaldo Otra vez lo intentaba Ronaldo Vamos a ver Otro corner Aquí Más o menos Vamos a ponerla ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ronaldo 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 ¿Qué dices? ¿Por qué ha pasado por debajo del balón? No ha intentado darle Es que tiene que ir alguien Es que tiene que ir alguien Tiene que ir alguien ¿Vale? Qué buena ahí Perfecto Cómo he parado a Ramos No Es forejo No No era forejo Al palo Al palo Chicos Es que en este último DLC No estoy dando yo al palo Están dando al palo mis rivales No sé por qué Pero ha cambiado totalmente esto De hecho De hecho llevo muy poquitos palos en este DLC Vámonos Neymar Neymar para Ronaldo Neymar otra vez Vamos Gírate Eso es Neymar Qué bien Vámonos Perfecto Messi Messi para Ronaldo Que tenía que haber corrido un poquito más Ronaldo Lo he desmarcado antes Para nada Eso gasta mucha resistencia Y quieras que no Pues No sé Me da mucha rabia desmarcar a los jugadores Para nada Eso También es de lo que De lo que me impide mejorar mucho Porque siento que los desmarco Sin ningún sentido ¿Sabes? No, cuidado Vale, Vex Perfecto Vale, vámonos Rakitic Mira Rakitic Mira qué potencia Rakitic Bueno, vale Más o menos Vamos Vamos Lenglet Lenglet No estoy jugando bien, tío No estoy jugando nada bien No me estoy notando nada bien ahora mismo Vamos Perfecto También es cierto Tengo que ser sincero con vosotros Llevo como tres días sin jugar al PES Más o menos desde el jueves O desde el viernes Creo que no he jugado al PES Y tú dirás Dani ¿Pero por qué? Pues ¡Oh! ¡Qué pena animar! Entre la nueva temporada de Fortnite Que estoy jugando torneos de COD con Lara Y además Me estoy pasando juegos de aventura Juegos de historia Ahora estoy probando ¡Uy! Me he pasado Hace nada Red de Redemption Me he pasado The Witcher 3 Y ahora Estoy jugando a Sin's Creed Odyssey Que también No te creas que No, 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 tío Y me ha empatado Me ha empatado mi rival Como os decía Pues me he pasado Red de Redemption Que me ha gustado muchísimo Me he pasado el The Witcher 3 Que también me ha gustado muchísimo Y ahora pues El Assassin's Creed Odyssey Que también me está gustando bastante Por lo que llevo jugado Eso es Vámonos Vámonos Ronaldo Ronaldo con Neymar 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 Es que no tengo a quien dársela Vamos PES Uf PES Que buen pase Vámonos Vámonos Ronaldo Vámonos Ronaldo Que golazo de Ronaldo Chicos Que bien lo ha hecho Ronaldo Como aguanta con el cuerpo Como se gira Como marca Lleva dos goles ya Ronaldo Estamos a uno del hat-trick chicos Estamos a un solo gol De hacer un hat-trick Con Ronaldo Que sería bastante espectacular Vamos, vamos, vamos Vamos Que pena tío Que bien Lo he intentado ahí con Vex Vamos Vamos Vex otra vez Aquí más o menos Para Ronaldo Vamos Ronaldo Uy Que pena Mi rival con todo el ataque En estos últimos minutos Vale Vámonos Eso es Ronaldo Ronaldo con Messi Messi para Ronaldo de nuevo Ronaldo No te creo Ronaldo No falles eso De primeras tío Si tienes remate a primer toque Y tienes finalización acrobática Para darle a un balón Que no te viene precisamente al pie No sé Es como que No entiendo por qué ha fallado Pero bueno Da igual 2-1 al descanso Quieras que no Para cómo se había puesto el partido Está bastante bien Pero también es cierto Que necesito jugar un pelín mejor Así que chicos Estoy jugando muchos juegos Y lo cierto es que El PES Pues no lo he jugado mucho Mejor dicho Es que no lo he jugado nada Estos Dos Tres días No sé exactamente Creo que llevo tres días sin jugar Vamos, vamos, vamos Eso es perfecto Rakitic Bien ahí Que tú dirás Dani Ves como el PES No es bueno Es una mierda No sé qué No sé cuánto Esto no vale Tú tampoco juegas Que yo tampoco juego Pero si llevo más de No sé 1500 partidos jugados Seguro llevo más de 1500 partidos jugados Entre mis dos cuentas Pero puede ser que incluso en esta cuenta Uy, uy, uy Lleven mis 1500 partidos jugados No, no, no Qué suerte Qué suerte Qué suerte Qué suerte No, 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 no Vale, bien ahí Bien ahí de GA Vamos, Bex Perfecto Rakitic Buen pase de primeras Más o menos Venga Messi Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Chicos Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Y me la para el portero Me la para el portero No me lo creo No me lo creo Me la ha parado Chicos Me la ha parado totalmente Vamos, vamos Ahí está Ahí está Vamos Rakitic Perfecto Vámonos Ronaldo para Bex Que golazo de Bex Chicos He metido a Maradona Por Messi He metido A Gullit Por Bex Y también he metido A este Y también he metido A Savic Por Rakitic Uy, no Rakitic Bueno, da igual Ya ha jugado Chicos Ya ha jugado Rakitic Mira Gullit Mira Gullit No, tío Ronaldo Quítate Quítate Ronaldo Te has puesto justo Delante de Gullit Es que Es que estas cosas No se hacen Que a Thiago Lo he pedido Por menos Tío A Thiago Lo he despedido Por menos Si no me digáis Que despida a Ronaldo Porque no lo voy a hacer Me encanta a Ronaldo Y no se va a ir del equipo A ver Que Thiago Alcántara También me encantaba Es Bueno, mi medio centro Favorito Junto a Artur Diría yo Obviamente Bex También es Mi medio centro Favorito No sé Esos tres Diría que son Mis medio centro Favoritos Y He despedido a Thiago Yo he cumplido Vosotros me dijisteis Despide a Thiago Y yo despedí a Thiago Pero a Ronaldo No se le despide Vamos Gullit Que golazo de Gullit Voy ganando 4-1 Mi rival está en ultra defensivo Tío Esto me pasa muchísimo Yo no sé por qué Últimamente la gente Se pone tanto en ultra defensivo Es que Sinceramente Que no lo entiendo Es que no lo entiendo Ahí está el hat-trick de Ronaldo Vámonos chicos Ahí está el hat-trick de Ronaldo Gullit Gullit El pase fácil Para Neymar 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 Que va a hacer una de las suyas Neymar No No hemos conseguido sacar Ese balón ahí con Neymar Es que los regates chicos Están un poquito Un poquito raros en este pez Cuesta mucho hacer unos regates ¿Queréis que os haga un tutorial de regates? No he hecho ningún tutorial de regates todavía Así que Si queréis el tutorial de regates Dejádmelo en comentarios Dejadme ahí Dani Tutorial de regates O lo que queráis Que yo sepa Que es tutorial de regates Porque si me pones hola Pues no puedo intuir yo Que eso es Que quieres un tutorial de regates Obviamente Así que dejadme ahí En comentarios Algo relacionado Con tutorial de regates Con que pongas Tutorial de regates Yo ya lo hago Buen pase de Robertson Vámonos Neymar Vámonos Neymar Qué bien Neymar Vámonos 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 El pase para Ronaldo Que no llega Es que mi rival Tiene tanta gente ahí atrás Que es imposible entrar ¿Sabes? Y más con un 5-1 Que tampoco voy a estar yo aquí Jugándome la demasiado ¿Sabes? Ronaldo 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 ¡No! No falles Ronaldo Ese era gol Si ya estaba el gol Si ya estaba Bueno da igual Tenemos una apertura De la caja del coleccionista Gracias a Ronaldo Vale chicos Vamos a ver Quién nos sale Vamos a gastar aquí 25.000 gps chicos Vamos a ver Vamos a ver Un poquito de suerte Dame un Messi O yo que sé Cualquier buen jugador Venga vamos Vamos a España Bueno creo que La mayoría de los jugadores Tienen que ser de España Bola negra de Real Madrid Espérate Espérate Cross Vale Vale Pues yo tengo a Cross Chicos Yo tengo a Cross Y podemos chetarlo Consigo mismo Podemos chetarlo Vamos a chetarlo Vale chicos Tenemos a Cross En nivel 15 De 21 Vamos a chetarlo Vamos a ver que tal Este Cross 11.000 Bueno Sin más Tampoco Tampoco mucho Ya estaría ¿No? Nivel 17 Vale Nivel 17 De 21 Creo que eran Ha subido De velocidad No De aceleración Si Bueno Sin más Tampoco es que haya subido Mucho Este Tony Cross Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video De las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez Que te hayas suscrito Ya lo sabes Pásate por este video Que te dejo Más o menos Por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Y que te va a gustar